La Rosa al Día Te conjuro te dejo prendado Encima de las que he hecho el vidrio los pecados Y que todos los santos tienen su pasado Yo te dejo enmigo si te tengo al lado Su hombre en el coro ya no está clavado Manos en el aire si te lo han rasgado Que yo la voy a saltar en puñal Hola, le quito Porque canso mío 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 Tan sin día Tan sin día Tan sin día No, 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 no Con temas lunares para matar, bajale Los flecos y las trenzas para matar, bajale La iglesia ni los bardos para matar, bajale Madre mía, Rosalía, bájale Tantacones lunares para matar, bájale Fue con la estrencia para matar, bájale Gilones lo parte para matar, bájale Madre mía, Rosalía, bájale Si con las niñas tenemos tumbado Aunque el futuro te veo regalado Uñas de arriba no me las han copiado Que te la trago, niño, ten cuidado Como yo no puedo ir a lo mismo Descarga de oro, pero no he sentado Que el de arriba nos ha señalado Que el de arriba nos ha señalado Pero yo soy mío Tu estás en mío Tu estás en mío Tu estás en mío Tu estás en mío Tu nasda en las Ngues y los As час bae Tien que repetir, la Como Tal y flote Yo nando en Las Peñas y los tal Cambia el Valentino En el palacio en el chino Sonando En la peña si lo janta Sanguía y valentino En el palacio en el chino En el palacio en el chino En el palacio en el chino